... ¿Qué dice? No te escuchaba, de pasas ¿Es posible que yo no haga ruido con los pies? ¡Ah, qué bien! Soy inaudible. ¿Geraño? No, no hay geranio. Veí el color rosado. ¡Ven! ¡Ven! Los niños de vacaciones. ¿Qué le pasó a esos arroles? Le quitaron las plumas. Allá. Y ahí, tu mejor amigo. Tiene los ojos rojos. Tiene los ojos rojos. Tiene los ojos rojos. Tiene los ojos rojos. Tiene los ojos rojos.